Me levanto un pinche baño y luego me pongo a forjar Como ese de las rolitas que andan sonando por ahí Traigo un escar, lo traigo lleno de balas Pa' los traicioneros sin que se pase de lanza Ay, que machín suena la rola Con el chichero en la oreja yo necesito el Motorola Ay, me está marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola Que qué, que cómo Que allá anda la pebada por ahí tirando plomo Que qué, que cuándo Dicen las malas lenguas que me metí de malandro Que qué, que cuá Que me vieron por ahí con la ropa militar Y andamos francos, pero no fue la mente en blanco Sé que yo manejo algún contrato Pero sé que está yo medio trampón Sé lo que ando, ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene afuera de las hordas de estrelletas Lo representan, estamos puros botas Que le para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morraja Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro mal boro Porque este pinche perico no se baja por sí solo Con el compramar Tomándome un Willis Coles Bar Que adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando me voy a presentar La Magis y la CH y a todos los demás Estamos pa' sumar Aquí no existe el restar El DJ te viene y va Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por lo de nosotros Traigan viejas y cerveza Saquen de esa mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Tengo una gavilla Yo los dejo a pensar Tú me dices cómo y cuándo Pa' pasarte a levantar Pa' ponerlas a bailar Yo las voy a alivianar Tú sí sabes pa' todo Ay cómo te voy a animar Bailando y cantando Con viejas tomando Así me la paso Siempre relajado Si hay algún pendiente caliente Me prendo Soy como un cerillo caliente Me enciendo No me tiemble el dedo Yo solo las puedo Empezamos de cero Yo sí soy sincero Trabajo yo solo Porque sé que puedo Recuerda que el último Será el primero Mis dos me acompañan Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo me desazo Solo también con mis muchachos No se me despiden Que el atraso Nunca me atrevo en la barato Y sigo al manto Pa' dar pelea Y no la calen Porque se mean Porque amo los minis Siempre tardan No se cuentan Porque la empresa De todo navego La inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra high Fuman puros babies Y nomás toman sky Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran No se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico No se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo